Amantes de MotoGP y amantes de KTM, hoy tenemos un vídeo que os va a importar muchísimo porque han salido varias noticias que aunque han salido distintas yo tenía cierta información que las correlacionaba y que hayan salido en el mismo día es la prueba inaudita de que esto es así En primer lugar, como ya sabrás y probablemente la noticia más bomba e importante es que finalmente después de muchos rumores, Dani Pedrosa ha confirmado ya y KTM por supuesto ha hecho oficial la renovación como piloto probador de KTM oficial Racing Mega, KTM Ready to Race de la vida para seguir en la misma marca haciendo lo mismo que estaba haciendo El tema es el siguiente, no estaba siendo tan fácil como parecía porque en primer lugar nadie daba por sentado nada en segundo lugar, Dani estaba disfrutando mucho, lo hemos visto pero también estaba dándolo todo le hemos visto hacer más test que nadie, ha sido el piloto probador que más ha rodado más que ninguno y además, como todo el mundo coincide y cuando todo el mundo coincide es por algo Dani Pedrosa tenía muchísima importancia en todos los resultados que estaba consiguiendo KTM este año probablemente las dos figuras más importantes eran tanto Dani Pedrosa como Paul Espargaró y ahora que además Paul Espargaró se iba, era muy importante retener a Dani como fuera Así que hay que darle la enhorabuena a KTM y a Dani porque han conseguido un nuevo acuerdo y las razones de que aunque a toda costa todos querían quedarse pero a toda costa y no a toda costa era que Dani Pedrosa evidentemente había visto como su implicación había superado sus expectativas incluso con respecto a cuando firmaron el primer contrato y esto tenía que verse reflejado para él en un nuevo contrato en el cual él exigía una mejora es decir, una mejora salarial para que nos entendamos yita, 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 pequeñita ¿Qué pasa? Que aquí, como siempre sucede, hay un montón de intereses mezclados porque el patrocinador personal de Dani, que es Red Bull, también lo es de KTM por ello, a ambos les interesaba llegar a este acuerdo ya que al propio Red Bull le interesa que Dani siga siendo probador de KTM porque así se le verá mucho más lo cual tiene más sentido si estás patrocinando a este piloto así que tiene sentido seguir pagándole más y a la vez KTM quiere que se quede Dani Pedrosa y Dani quiere quedarse, y a la vez que Red Bull le siga pagando más por al menos, aunque no estén activos, estar como piloto probador así que todo esto genera una carambola difícil de gestionar evidentemente, KTM y Red Bull lo tenían claro no había ningún otro piloto que fuera la prioridad si no era Dani Pedrosa y de no llegar a un acuerdo ya se pensarían algo pero no había un plan B ni siquiera Dovicioso que además ya había rechazado cualquier oferta incluso en Honda como piloto probador así que muy probablemente tampoco querría en KTM así que, llegados a este punto Dani aprieta las tuercas y no pone las cosas fáciles a KTM que le pide bastante pasta KTM ya vive así porque pone todo lo que tiene encima de la mesa finalmente, empiezan a oírse rumores de que igual pues no hay no hay un acuerdo de que a lo mejor no puede ser vamos a calmarnos, todo esto durante este año y entonces llega una noticia que hace unos meses os sonará a muchos de vosotros en los cuales el equipo secundario de KTM el equipo Tectua que también está patrocinado por Red Bull desde que abandonó Monster y Yamaha a la vez y precisamente llegó a KTM y tanto como KTM como llegó con Red Bull también pues todo esto se mezcló y de repente el señor Red Bull decide que si no pasa nada extraño va a dejar de patrocinar al equipo Tectua todo esto incluso después de haber conseguido una victoria con Miguel Oliveira en una de las primeras carreras de la temporada en Austria es decir, todavía no había llegado la segunda pero sí que habían conseguido ya una victoria entonces no eran malos resultados como para esperarse esto para que nos hagamos una idea exactamente de qué cifras estamos hablando Red Bull le ponía a KTM 10 millones de euros por temporada de los cuales 3 iban completamente destinados al equipo Tectua esto es lo que se habla que va a desaparecer sin embargo, por otro lado el propio KTM y Tectua niegan que esto signifique que vayan a romper relaciones KTM y Tectua y todo esto mientras KTM era incapaz de llegar a un acuerdo con Dani Pedrosa así que finalmente llega Dani Pedrosa y después de muchos meses de negociar confirman hoy que los dos pilotos tanto Mika Kalio que también seguirá como Dani Pedrosa serán los pilotos probadores es decir, que han llegado a un acuerdo han conseguido meter más pasta aquí tiene algo que ver precisamente con retirarse del equipo Tectua a pesar de que KTM reconoció que aún así seguirían apoyando al equipo Tectua para que como fuera estuvieran ahí y teniendo en cuenta que el patrocinador principal se lo habían conseguido ellos también aseguraban que les iban a conseguir el dinero que hiciera falta para que siguieran estando en la misma situación idéntica pues casualmente el mismo día que se celebra lo de Dani Pedrosa incluso antes no solo el mismo día que sale Dani Pedrosa como renovado sino que antes para que no tanta gente llegue a esa noticia a base de darse cuenta el equipo Tectua anuncia que seguirá ligado a KTM otros 5 años más 5 años más todo esto además lo hace de una forma muy romántica en la cual pues Herbe Poncharal cuenta como fue después de la última carrera en el Algarve precisamente donde ganó Miguel Oliveira y como llegaron a un acuerdo en esa cena verbalmente hablando que por lo visto ya debe de ser oficial por eso lo han dicho hoy pero esto todavía no se ha comentado a la vez evidentemente también el equipo Tectua ha llegado a un acuerdo con MotoGP y Condorna que ya sabemos que en 2021 tendrá que haber renovación de todos los equipos que quieran quedarse y los que no pues bye bye o no puedan y entonces ya se ha llegado al acuerdo como digo Condorna por 5 años más y también con KTM por otros 5 años más hasta 2026 como estábamos diciendo no es casualidad que se hayan dado estas dos noticias probablemente porque el crédito que viene de una parte o que se quita de una va para la otra y cuando se cierra ya un presupuesto y se sabe que se puede contar con ese presupuesto o con ese otro no pues se llega precisamente oficialmente a un acuerdo con el equipo que era la intención principal así que finalmente hoy KTM como digo está de enhorabuena porque todas las jugadas le han salido bien ha conseguido renovar al que parece uno de los grandes artífices de que esta moto esté empezando a ser una moto muy interesante y sobre todo en un año muy importante en el cual tendrán algunos pequeños privilegios más que todas las fábricas oficiales no tendrán excepto Aprilia y por tanto un momento en el que esperan dar un super salto de calidad en cuanto a desarrollo innovación y que la marca esté mucho más delante como se espera que esté haciendo después de lo que hemos visto en el último año por tanto Dani Pedrosa renovado y ahora la gran pregunta que me vas a responder tú es la siguiente Dani Pedrosa hará en 2021 ese wildcard o esos wildcard que todos estamos esperando desde que llegó a KTM que queremos verle allí y que por supuesto todos tenemos esa sensación de que él estaba esperando a que esta moto fuese competitiva para hacer esos wildcard como estamos diciendo ojalá probablemente probablemente en este nuevo contrato que se ha ampliado y que por tanto se ha mejorado también sustancialmente esas cifras que manejaban antes puede haber habido una pequeña incursión de alguna letra pequeña metida de tendrás que hacer un wildcard como mínimo de aquí a 2022 o en 2021 o cuando tú quieras pero hay que hacerlo es una posibilidad muy interesante no en vano a nivel de marketing también es algo muy jugoso así que es lógico que se le pague más pero a cambio le pidan aunque solo sea por marketing haz esto también de todas formas el ver cómo funcionan las mejoras durante un fin de semana de carreras es algo que también ayudará mucho a la evolución y por otro lado muy importante también para KTM seguir contando con un equipo satélite que ayuda muchísimo como ya he demostrado a mejorar la moto en una marca que está todavía empezando a evolucionar una moto que ya ahora empieza a ser ganadora de verdad así que sigue teniendo a este equipo como es el Tectua que ayudará a tener dos pilotos que además en gran medida son bastante decididos por KTM al menos uno de los dos y con ello pues esperan seguir consiguiendo buenos resultados no en vano si no no firmas un contrato de 5 años todo esto ya sabes que estamos deseando empezar a ver resultados si no te quieres perder nada de nada es importante que te suscribas al canal con este botón mágico que tenéis aquí activa la campanita para que te den todas las notificaciones y te dejo aquí un videazo de una prueba de una moto eléctrica que puede ser un gran regalo de navidad para tu novio o tu novia que le gustan mucho las motos y te ríes un rato al menos y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother y a a y y y y Gracias.